Es el único que tengo. Bueno, un bravo. ¡Vale, Yasu! Unos... ¿Qué hacen? La única esperanza es que se te trabe y ya no te puse. No, no te puse. Si, no te puse. No te puse, pero ese día se me traba. Créeme. Porque... ¿Cómo ha salido? Para comprar. ¿Por qué? No, no tengo ningún monstruo. No, no tengo ningún monstruo. ¿Quién te pagas en Spyro, güey? Ahí va este montón, güey. ¿No tienes Spyro? ¿Hagas otro robo? No, sí tengo. De hecho ahorita le subí... ¿Qué? 1400 el ataque de todos mis monstruos. 400 porque el efecto del tigre cuando... El tigre le subió, ¿cuántos? 300 por cada monstruo. Ah, no sé si cierto. Si están de locos, man. ¡Mira, ya! ¡Epa! El 800. El 800. El 800 por los dos, por el dos. ¡Aaah! ¡Se va a ir a echar! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Sí, sí, sí, sí! Para decir que lo están violando, güey. A ver quién a quién. Quizá él. ¿Quién primero? ¡Y activa la señalación de las monstras! La verde, está incitado! ¡Está extrayado! ¿Ustedes son 220? Pero, pero no tijeras, güey. Qué buena vez, ¿eh? Están quedando pesando mal, chaval... ¡Guanta, guanta! Este lindo viejo. Un pinche escondiado con un cristal Ahora se va a hacer cosas que es normal Si te fuera a guardar un carajo ¡Ah, perfecto! ¿Como? Un poco de manera especial a ellos ¿Sabes que hacen? Empieza una carta del cementerio y luego me muestra dos dragones con 3.000 o 3.000 de defensa y las dejan a la mano Muestramelas No, 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 son la mano Jajajaja ¿Pero va a dar un hítero? Qué chistoso me parece el hítero Ahora me muestra a uno que hace un hítero Y las 200, 200 multiplicado por arriba A ver, también en 300 Batalear ratos sin jugar, esto es muy virtualizado ¿Cuál es el hítero? ¿Cuál es el hítero? ¿Es el hítero? No, 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 no ¿Pero contra el hítero? ¿Normal? ¿Qué es el hítero? Es el hítero de la vida ¿Vamos a comprar? ¿Cómo lo va a comprar? ¿Cómo lo va a comprar? ¿2.8? ¿Otro tanque? ¿Otro tanque? ¿Otro tanque? ¿Se puede ser un hítero de los tanques? Blanca y de hítero ¿Otro tanque? ¿Otro tanque? ¿Muestro? ¿Ya se mete el hítero de la torre? Claro ¿Cómo se cae? ¡Ale, pícate! ¿Qué es el hítero? Yo puedo activar a la torre de los tanques y control de los monstruos de los pavos Diego, el efecto de todos los monstruos en el campo excepto los monstruos que al suelo van a ocupar el final de la torre de la torre de la torre de la torre ¿Eso va a tener que ir a los híteros? ¿Si no? Tirando a la X ¿Si no? ¿Si no? ¿Está peleando un hítero en el campo? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? Tiene tres dragones de diferente nombre El hítero en el cementerio y tu remuestra el mono Es un papel en el cementerio ¿No tuvo los monstruos? ¿No tuvo los monstruos? ¡Ah, chale! Los diríamos, estamos bien grandes ¿Oye, tu puta? A ver, tú te vienes conmigo Tú me tienes que pegar a mi, güey Lleva paquero No, vamos paquero Llévame, llévame, por el tío, güey Lleva la otra A ver, tú me tienes que pegar a mi, güey Si te quiero ver lo que haga, no lo vas a aportar Si no tengo paquero, ¿está bien? ¡Halte en el C! ¡Aaaaaah! Se van a subir el teléfono ¿Puede? No, 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 no Si, huelta a mi El Face, se perca la fecha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué te siguen esperando a la torrenta, cabrón? ¿Por qué te siguen esperando a la torrenta, cabrón? ¡Eso es eso! ¡Vamos a estar guiando mucho! ¡No! ¡Motrish! ¡No! ¡Qué patrón! En el momento que yo quiero mostrarle a mí ¡Nosotros! ¡Sí! Es que ahí se lo graban ¡Ah! es de las que... ¡No! ¡Pues! ¡Prayer, we! ¡Que removerte de mona, we! ¡Pero! ¡Las taqueritas, we! No, son los que me tomaron ¿También roban? Sí, pero no son tan... ¡Laborables! No quería hacerme ese, we! ¡Se moría! Pero con alguien me vendieron los miancitos No, este lo compre en Puebla Ah, es un campeón ese de... No, es que ya se maneja mucho tanto Es una comunidad del móvil Aquí está por las casas Oh, en tu stand by face Perfecto No, no Exacto, hermano Este es el juego Pero es que esto va de verdad Por ahí Pero estoy pensando dónde debería hacer la derrota Jajaja Iba este… Ya? No porque está promovido Ah, yo estoy ponía a entrar acá Por ahí Ya Sigo de AYY! El cuantos reen como son mi mano. Llego la m***. Se esta volviendo a arreglar mi mano. Ganando mi mano. Me faltaria una cosa que no tengo. No tengo modo de volcar hoy. No se hace nada de quince la mano. El loco se corta la boca abajo. Y esta el tubo de ahí cabrón. Y el tambien. Alamé. Loco. Voy a correr. Bueno no, voy a correr el. Y haces lo que yo quiero que hagas. De modo, Fuffer Moves. Y después, vuelvo a desbloquear a otros Fuffer Moves de mi D o de mi madre. Vito Santo, ven a mi. Yo no quiero avanzar. Están bien bonitos. Ya venían. Están jugando la mano primera. No, güey. Acá, para mí, conmigo, güey. Con, con. Perfecto. Con este mismo estado en el silencio. El moco de manera. El moco de manera en el silencio. ¡Ay, no! Yo ya, güey. El pobreza no va a rastrear. 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 Un poco. Un... ¡Ah, Alex! ¡Tanques! ¡Ajala然後, la mano en la mano! ¡Entra el bebé! ¡ önemli, Center! Muy bien,隻, Manos. ¡Venga! 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 Bueno... ¡Alguno mi carta! ¡Ahora! ¡No! ¿Algo? ¿De dónde? Me quedamos con la música Sí ¡No! No puedo cubrir tanto de soltán ¿Para qué dormir con el testa los 15 de los 8? ¡Puede un fallado! ¡Puede un fallado! En el 2017 No lo hacemos Te quedan muchas soluciones Te quedan 1,000 ¿Ustedes están formules? Me avise mi huicuro A ver, 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 la boda no está a dar en casa comadre, a ver, 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 a ver. Esa boquita. En este ya. En ese ya. Y ese hueco, chugare. Porque te estamos haciendo una canción real. Porque yo le hago algo de la jugada. Ya, me voy a jugar. Bueno, ya me voy a jugar, eh. Ya, vos, por donde? Sal. ¿Dónde andas, cabrón? ¿700? No, ¿3,000? ¿Los, tío? ¿Tenía 300? ¿Los, tío? ¿Los, tío? ¿Los, tío? ¿Los, tío? Ah, sí, 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 sí. ¿Y la verdad? Perfecto. ¿Los, tío? 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 Sí, sí, lo bajé. ¿Los, tío? Sí, ya, ya. ¿Los, tío? No, no, no. ¿Los, tío? ¿Los, tío? ¿Los, tío? ¿Vale? En la siguiente baile es lo vendo En la que se viene Ahora en la otra Ahora lo van a tocar en esta Por eso Esta a la que viene lo vendo Te lo vendo para otra Una vez No 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 Pues si a los días A la semana A la semana A la semana Estaba llorando Si Me mandaron la foto de la lista Me mandaron la foto de la lista Que chingas Abre bien Si Tengo que venir Para hacer las tres trampas De una tanca Así que va a llegar Se mete ya que lo hicimos Nada menos así pegar No Ya pesquisa Por favor Como me enseñe con Vicente Quiero Vamos a sentir ahí De un poco de manera especial Pero de eso No Entonces esta Mayface Efecto Efecto ¿Dónde esta la Achen? Efecto ¿Dónde esta la Achen? ¿Dónde esta? 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 El próximo pasado, yo voy a traer los ojos de a mí y yo de... ...o... cruzan a mi... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es para acá, ¿no? Yo me hice una manera de eso, porque se puse más de más en el canal. Si se queda parado, el culo, el sitio, el... O se queda parado, no, 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 no. Si puedo lo sé. ¿Es más, a lo mejor, es el acoso, tú, le damos a lo mejor. Pero... ¿Quién era un río, hombre? Ni por qué no lo tenía, ni por qué no lo tenía. No, no lo tenía. Por qué no lo tenía. Luego, invoco especial a mi oveja... ...flufa chip. Cuando invoco... ...flufa chip es invocada de manada especial. Puedo regresar un monstruo flufa de mi mano... ...de mi campo, mi mano. Y si lo hago, puedo invocar un monstruo flufa de mi cementerio. Pero no lo voy a hacer. Así que... ...te vas a quedar ahí, flufa chip. Vas a tener que reducir un ataque de 3000, pero está bien. Tú puedes hacerlo. ¡Joder! 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 ¿Es el rey? No. ¿Es el rey? No. ¿Es el rey? No. ¿Es el rey? ¿Es el rey? ¿Es el rey? No. No. Pues chingas a tomar de todas formas de que enganar todas las paces. O sea, no. De todas las paces. Puede ser el rey, o sea, no, de todas las paces. Puede ser en el turno, de tu oponente, puede descartar esa carta. Qué les puedo hacer de todas formas, o sea? No. Si no. Es una descarga de regazgo. 2, 2, 3, 2 ¡Efecto de un alto! ¡En face, efecto! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Es quiero! Pero cuando no tienen monstruos ¡Tengo que jugar! ¡Bueno! 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 ¡Sí! ¡Bueno! ¡¿Tú bien?! ¡Bueno! 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 Puedo enseñarte primero, un bostro de emisión y después puedo añadir uno de los materiales de mi deck a mi mano y después puedo añadir una polimerización pero como no tengo polimerización en mi sentimiento ya no puedo hacer enseño a lufa o a osos de apalizante y añado a mi oso ¿No? 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 A ver, a su pantalla A ver, a su pantalla Luego activo mi otra fusión de... para poder añadir otro mostrún No, 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 no. No sé qué se puede hacer todavía. Ahora, vamos a ver si sale. Yo siento lucha anima. Lo tributo para crear una carta. Cuando mandarle al cementerio esta carta, bueno, ese es el primer efecto. El segundo efecto es que puedo sacrificarlo y después seleccionar la polinización. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no tengo polinización en mi cementerio otra vez. Y no puedo activar el efecto del cementerio por supuesto. Así que... Solo pongo esta carta de abajo y termino mi turno. No, primero no termino mi turno. Solo pongo esta carta de abajo. Descarto mi uso para añadir un vendidor de juguetes. Estoy vendo. A mi lado del campo. Y la acetea, ¿no? Sí, pero a mi mamá se los voy mostrando. Sí, pero a mi mamá se los voy mostrando. Vos ponen que los tres corazones dicen que son los lightbulos, pero no lo quieren aceptar. Pero no lo quieren aceptar. Lo van sin estrande. No lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. ¿Cuál es el resultado? En tu EMPACE. Efecto. El 1. ¿El 1? El 1. El 1. El 2. El 1. El 1. ¿Puedo? A ver... ¿Puedo? Eh pues seguimos con melejos Melejos no es para poder Melejos no es para poder ¿Puedo? ¿Eso? Eso teníamos la moto ¿Qué es eso? Si no es para que viva el mismo hombre ¿No es para que viva el mismo hombre? ¿Sí? ¿Qué es eso? 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 Efecto cuando le cojo un otro Abrego Efecto a la piedra La muevo A cuando te gusta Hiciendo de defensa Hiciendo de defensa A ver, va a testar Que es eso ¿Por qué? Esta es el centro ¿Por qué? ¿Todo está aquí? ¿Puedo? ¿2,8? ¿Puedo? 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 ¿Puedo traer un poco? ¿Puedo traer un poco ¿Puedo traer un poco? 1, 2, 3 mil He quedado 1.800 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo pegar tapas más rápido? ¿Está en efecto? ¡Solo con los que piste la nube y la acera de la pilva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la gente me da la paz que sale! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes buscar un Ojos Azules del Tepo? ¿Ojos Azules? ¿Ojos Azules? Ojos Azules. Cualquier Ojos Azules, este es Ojos Azules. Azules Azules. Sí, pero... Tiene que ser Ojos Azules, no Azules Azules. Es lo mismo porque en inglés es Eyes of Blue y el otro es Blue Eyes. No es lo mismo, no lo puedes desmontar. ¿Puedes? En el primer lado. Supone que no se hace. Puedes desmontar un Ojos Azules. Puedes desmontar un Ojos Azules. ¿Puedes? Pero ya en el primer lado. Puedes desmontar un Ojos Azules. Puedes desmontar un Ojos Azules. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Puedes desmontar un Ojos Azules. ¿Puedes desmontar un Ojos Azules? 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 ¡Gracias! Se remarca. ¿Puedes desmontar un Ojos Azul? ¿Tienen los signos tarifones? De todos. Luego. ¡Ese va a Max volcano! Adelante. Yo utilizo mi Jedi. Ahora, si mi Jedi. No olviden las chiqueras y 4 monjas ocupan, 3 monjas ocupan, 3 monjas ocupan, 3 monjas ocupan. Ya no puedo destruir tantos monjas como materiales. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Con la magia roja? No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que... No se preocupen, ya no podimos nada. Ya no tienen puntos de vida. Hazlo de que el corazón de la carta sea generoso conmigo. Es un trigger, exactamente. Pero con 2,000... 2,200. Ya no tengo manos. ¿Ya no tengo manos? Sí. Sí. Hay un cuento. Me parece que nosotros espiamos que él activa un darmoro. Esa mano es especial. Tiene moros y su familia. Ah, pues. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? El respecto, removiendo y regresando. ¿Recuerdas la gente? No. 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 No hay 6, pero en el segundo grupo del grupo. Este grupo del grupo del grupo del grupo. Ah. No. No. No es necesario, con 1 y gana. Cuatro. Cuatro. No puedo atacar, güey. ¡Ah, sí! ¡Efecto! Utilizo mi carta de marcha atemorizante. ¿Qué haces? Cuando un monstruo atemorizante es seleccionado, la carta que se lo seleccionó le gana y destruye. Además, puedo mandar mi monstruo atemorizante al cementerio, y después si muestro un monstruo atemorizante, había 8 o mayor, pero me da la movida final de mi siguiente turno. Tengo 10 de formato atemorizante. Y ya, eso es lo que puedo hacer. A mí no se activa porque su otra efecto no se activa porque no tengo cada percusión. Su boca de manita... Si es una... Si es una... Un pendejo. Un pendejo. Si yo no salto... No me va a salir sin creer. Ok. Perfecto. Este es un 1.004. Este es un 1.004. ¿Qué? 1.004, creo que tienes... Mi 4.004. Y ya tienes una batería en mi escala, y ya tienes las 8.004. Una son 1.004. Eso es en el ar atrás de 1.004. Sí, 600. O sea, eso es todo en los marcas. Como el 7 último es marcarita ahora, la trae el 4.004. Esa es la movida al final de mi turno. Sigue tu turno. Se va a empezar. 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 A ver que pechito. Se va a empezar. Se va a empezar. ¿Cuánto te salió? No, me sale porque aquí no lo compré. Hace varios meses. Se va a empezar.